Ves dos o tres comentarios buenos y luego ves de repente uno muy horrible que te dicen cosas bien crueles. Entonces, muchas veces se siente uno morir, se siente uno como que quiere dejar todo, todo eso por la paz. Pero digo, no, ¿cómo voy a hacer eso si esta persona ni me conoce? Me pongo a pensar poquito y son personas que no te conocen, que son las que te están hiriendo y si les haces caso, pues la herida vas a ser tú o el herido vas a ser tú. Entonces no hay que hacer mucho caso a todo eso. No importa que todos los comentarios sean negativos, haz lo que estás haciendo y sin fijarte, ni veas tus comentarios, ni veas tus comentarios para que no sepas todo lo que te están diciendo. Porque puede resultar muy peligroso, Luis. Fíjese que eso que menciona es el mayor obstáculo para muchas personas que tienen mucho talento en convertirse en un influencer, en un carácter de contenido, el miedo a los comentarios. A los comentarios. Ayer fui a tomar un TikTok para los pollos. Acá con mis parientes, acá con Mario, con la carnicería Ramírez. Y luego ya llegué bien contento yo ahí y luego le digo al muchacho ahí que está en la hornilla y le digo, apagas el radio, por favor, porque si lo escucha el sistema me van a cerrar el canal. Entonces, y luego lo apagó. Te voy a hacer un TikTok para darle publicidad a los pollos. No quiso. Sí, sí, miré el video este. Y luego lo dijo, no, 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 yo no quiero salir en eso. Pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Dice, no, es que luego le dicen cosas muy feas y se siente uno bien gacho. Ahora, es bueno, a final de cuentas, enfrentarse a eso, don Pedro. Claro que es bueno, claro que es bueno, porque ahorita, gracias a Dios, la pregunta que me hiciste, tomé bastante tiempo para digerir yo eso. Entonces, de repente sientes que, no lo eres, pero sientes que eres la persona más desgraciada del mundo. Ya.